Este miércoles, Marcelo Ebrard, que aspira a ser el abanderado de Morena para contender en la elección del 2024, el coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, que fue secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de López Obrador, lanzó una acusación directa y una acusación muy seria en contra de Claudia Sheinbaum y su equipo. Asegura Marcelo Ebrard que están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están usando brigadas pagadas con dinero público para decirle a la gente que el presidente quiere a Claudia Sheinbaum como su candidata. La frase que utiliza Marcelo Ebrard textual es, están haciendo un acarreo monumental y lo están haciendo, asegura Ebrard, porque en las encuestas dice que él va apunteando y que por eso, a ver, se está destrozando, está dinamitando el discurso del presidente, de la probidad, la honestidad y todo eso que ha dicho, porque lo que está diciendo en realidad Marcelo Ebrard es que Morena usa dinero público, está haciendo lo mismo que tanto criticó, usando dinero público para apoyar a Claudia Sheinbaum. Están desviando recursos, están cometiendo un delito. Son unas ratas en pocas palabras, eso que tanto dijo el presidente que no iba a hacer, pues lo está haciendo Morena en este momento y lo acusa y lo señala desde adentro de Morena, Marcelo Ebrard. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011 con una diferencia de 32 cuestionarios no le tembló la voz para decirle a Andrés tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron tampoco para los que nos están siguiendo por Face o por otras redes nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás dice eso. Entonces les habla a alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias.